¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Buenos días o buenas noches, dependiendo de cuando veas este vídeo. Si ves esto, vente a mi página de Twitch porque estamos en directo jugando al nuevo DLC de Fantasy Freddy's Security Breach llamado Ruin. En España son las 8 y media de la mañana, hemos madrugado solo para poder jugar este nuevo DLC. Y nada, en el caso de que veas este vídeo después, pues que sepas que voy a estar también subiendo a YouTube todas las partes de este DLC. Así que sin más, vente para Twitch que vamos a empezar a darle...